Del 6 al 9 de septiembre, Burgo se ha convertido en la capital internacional del vino, cuatro días en los que expertos del mundo vitivinícola han desfilado por este foro de la evolución humana. Las jornadas han comenzado con las catas de los Premios Arcillo 2018. 84 catadores de los cinco continentes se han dado cita para elegir a los mejores vinos de las más de 2.000 muestras presentadas. Los palacios del vino, instalados en el Consulado del Mar, el Teatro Principal y el Museo Provincial, se han convertido en los mejores escaparates de las bodegas de las denominaciones de origen de Castilla y Leo. Y más de 500 congresistas han asistido al primer Duero International White Fest, un evento que ha otorgado a los vinos bañados por el tercer río más largo de la península ibérica el reconocimiento mundial que merecen. A este escenario se han subido ponentes de la talla de Joanna Simon, reputada crítica de vinos británica, el catador Luis Gutiérrez, Marcus de Monego, reconocido como el mejor sumiller del mundo en 1998 o el mayor experto mundial en ampelografía, José Bullamud, entre otros. Además, los asistentes han podido conocer las recomendaciones de los 10 mejores sumilleres de nuestra comunidad y juntos han homenajeado a Pablo Martín, presidente de la Unión de Asociaciones Españolas de Sumilleres, por su labor en la difusión de los vinos de Castilla y León. Pero si hay una actividad que ha despertado el entusiasmo de todos los asistentes a esta primera fiesta del vino, ha sido la de las catas magistrales. Con llenos absolutos se han degustado vinos de Las Deo, Bierzo y Toro, los favoritos para Hansi Robinson, se ha hecho un recorrido a través de estos caldos desde el nacimiento a la desembocadura del Duero y se han conocido los proyectos de recuperación de variedades minoritarias y vinificaciones olvidadas de Castilla y León. En definitiva, un primer Duero Wine totalmente satisfactorio que promete una segunda edición en 2020. Gracias por ver el video.